¿Por qué no tiendes? ¿Qué pasa? ¿Con quién estás? ¿Pero para qué llamo? ¿Para qué? Nora, esto es muy urgente. Hay que tomar una decisión. La tienda está embargada. Todo es un desastre. Ay, ya, bueno, ahorita. ¿Qué pasa? Ay, por favor, bueno, que... Permítanme un momento, por favor. Hola. Hola, soy Miguel Ángel. Nora, a lo mejor no entenderás mi llamado, pero... Necesito hablar contigo. Necesito que sepas cosas muy importantes. Está bien, Miguel Ángel, pero mira, en este momento tengo un problema que estoy tratando de resolver y además tengo gente aquí en la casa. ¿Me podés llamar en una hora, por favor? Nora, por favor, te estoy diciendo que tengo que hablar contigo. Hay... Hay cosas muy graves que tienes que saber. Sí, pero es... Es que no me entiendes. Estoy tratando de resolver un problema. Solo te estoy pidiendo que me llames después. Ahora no puedo hablar. ¿Y por qué no puedes? Yo siempre el último, ¿no? Yo siempre te doy vergüenza. ¿Con quién estás? Pero dime, dime con quién. ¿Estás con Julio? Sí, sí. Y también estoy con un abogado y con un problema muy grande. Te suplico que... No me presiones, Miguel Ángel, por favor. Que yo te presiono. Cuando lo único que he intentado es... Es protegerte, ayudarte. No me digas eso, Nora. Ahora no puedo seguir hablando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tienes que ocultar? ¿Por qué no puedes hablar tranquilamente delante de Julio? ¿Qué pasa, Nora? Y no me digas que nada, porque no te creo. ¿No te creo? Yo a ti no te comprendo más. Si quieres hablar conmigo, me llamas en una hora. Adiós. ¿Aló? Nora. Nora, contéstame. Nora, por favor. El doctor está esperando. Ay, sí, perdóname. Siéntense. Ay, Dios. Por favor. Gracias. Ay, ahora sí. Explíqueme, por favor. ¿Cómo está esto del embargo? No entiendo de qué se trata. Bueno, antes que nada, tengo que decirte que el doctor Cerruti fue quien siempre se encargó de los problemas legales de Francisco. Bueno, trámites legales, porque problemas graves no los hubo nunca, ¿no? Bueno, explíquelo usted, doctor. Sí. Por disposición de don Francisco, nosotros, una vez por año, solicitamos un libre deuda sobre las propiedades. Bueno, esto se hace por si hay que solicitar algún crédito bancario o algún otro trámite. Bueno, aparece un embargo. Es que no puede ser un embargo, porque yo cuando llegué a la tienda, traté de hacer una pequeña auditoría y no tenía ninguna deuda. Pero fíjese, por favor. Ay, es que yo la verdad no entiendo estos papeles. ¿Por qué no me lo explica mejor usted, si es tan amable? Sí, aquí abajo, en la sección embargos, figura un embargo a nombre de Julián Fernández, por ciento cincuenta mil quinientos australes. ¿Eh? ¿Ciento cincuenta mil? Pero es que ni siquiera la tienda tiene un valor así. Eso no lo sé, señora, pero yo mañana voy a ir a ver el juicio y le voy a decir las causas del embargo. Perdónenme mi ignorancia, abogado, pero ¿no puede existir algún error en todo esto? Lamentablemente no, señora. Que existe el embargo por ciento cincuenta mil quinientos australes no tenga ninguna duda. Ahora, de pronto esto lo vamos a poder pelear algo en el juicio, pero... Eso recién le voy a poder explicar mañana. Nora, perdóname que yo haya traído al doctor a tu casa, pero... Yo creí que esto lo tenías que saber lo antes posible. No, claro, Julio, está muy bien. Y además les agradezco la molestia que se tomaron de venir hasta acá. Bueno, yo mañana voy a ir a ver el expediente y cualquier cosa le informo al doctor. No, cualquier cosa me informan. Bueno, pensé que no habría ningún inconveniente, como yo lo conozco desde hace tanto a Julio, creí que... Sí, bueno, pero si usted es la persona que lleva los asuntos legales de mi marido, es a su esposa en primer lugar a la que le tiene que informar de todo. Además creo que soy yo la que tiene que pagar sus honorarios, ¿o no? Perfecto, señora, como usted diga. Otra cosa, abogado. Sí, señora. Quisiera acompañarlo a usted a ver ese expediente. Nora, el doctor sabe, vos no sabes nada de estas cosas. Sí, es verdad. Pero conozco muy bien a Francisco y esto realmente me parece muy extraño. Entonces quiero comprobar por mí misma qué es lo que está sucediendo. Bueno, muy bien. Buenas noches. Buenas noches, señora. Gracias. Gracias. Bien, Ángel. Tuviste vergüenza de hablar conmigo. Antes fue Francisco. Ahora es Julio. Y siempre yo, el último. Y pretendes que me juegue por ti, a mi familia, a todo. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? Una hora. Le dije que una hora. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy, mamá. ¿Qué habrá querido decirme? ¿Por qué no me habla? No me entiende, no me entiende. ¿O soy yo la que no le entiendo a él? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Acá la tenés. Aproveché y preguntaré todo lo que quieras. Ay, claro. Igual no tenés ganas de saber, ¿no? Yo lo único que quiero es que te quedes callada cinco minutos. Ya, ya, ya. Por favor. ¿Les explica a usted, Jorge, o les digo yo? No, 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 no. Hable. En todo caso, yo la interrumpo para aclarar, ¿eh? ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Apareció papá? No. No apareció Francisco, pero... Apareció un embargo por ciento cincuenta mil australes de la tienda. ¿Qué? Ajá. Tres pagarés de cincuenta mil cada uno y es la firma de su padre. No, no, no. No puede ser. Papá no se endeudaría en tanta plata. ¿Por qué? ¿Para qué? Si lo pensaba yo, pero... Lo dudamos, pero... Bueno, explíquenos, por favor, Jorge. Claro, es evidente que don Francisco firmó esos documentos en blanco. Ah, entonces no vale, ¿no? Hay que poner presa a la persona que lo firmó. No, 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 no. No es tan fácil, no es así, Marina, porque en una operación comercial es lícito, es legal entregar documentos firmados en blanco. Pero si el que los recibe abusa de la buena fe de que los firmó, entonces... No vale. No, 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 no. No es así. Y, bueno, habría que hacer otro juicio, habría que probarlo y averiguar muchas cosas que no sabemos por qué Francisco no está. Yo creo que lo que tiene que hacer, Jorge, es hacer la denuncia ilegal y tratar de ubicar a este señor Fernández, que yo la verdad no sé siquiera si existe. Pero aquí... Por supuesto. ¿Alguien te está aferro? Puede ser, puede ser. Bueno, yo voy a hablar con el doctor Cerruti. No, 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 no. No, el doctor Cerruti, por favor. No, no, no. Pero vea que me parece que es un abogado capaz. Ah, no, yo no lo dudo, Jorge, pero ese abogado lo trajo Julio. Yo de Julio ya no confío. Yo te de conseguir otro abogado que sea también capaz. A ver si salimos de esta, ¿quiere? Cómo no, permiso. Sí, hasta luego. Hasta luego. Esto me suena a trampa, ¿eh? Sí, sí. Porque por más mal que esté papá, él nunca puede haber hecho una cosa así, jamás. No. Eso es lo que yo estaba pensando y también por eso quería hablar con ustedes. Bueno, porque más que la desaparición de Francisco, no sé, yo pienso que hay alguien que está queriendo desaprovechar de esta situación, de este momento. Yo les pido, por favor, que no lo comenten con nadie. Ni siquiera con las abuelas, ¿sabes? Ajá. Tampoco con Juan Carlos. ¿Qué tiene que ver Juan Carlos en todo esto? ¿Quién le va a comentar algo? Y Nora lo dijo por mí. ¿Y qué tiene que ver con vos? Que Juan Carlos es mi novio. ¿Cómo? Escuchame una cosa, si yo llego a ver ese Juan Carlos cerca tuyo, le huele la cara de un volta, no te aviso, ¿eh? ¿Qué, qué, por favor? ¿Escuchaste, no? Sí, pero que no te das cuenta que está enamorada tu hermana. Mi hermana es una nena que no sabe lo que quiere. No, no, no. Tu hermana ya no es una nena y sí sabe lo que quiere. ¿Por qué no tratas de entenderla, eh? Entiéndela no como tu hermana, sino como una mujer más. Así también pienso que tú vas a llegar a comprender mucho mejor a las mujeres. Ah, perfecto, yo entiendo todo lo que ustedes quieran. Pero si yo no llego a ver cerca de ese tipo, le vuelo la cabeza a golpe, te aviso. ¿Por qué no hablas, Miguel Ángel? ¿Por qué? ¿Por qué?